¿Cuánto, cuánto se necesita para ya resolver, destruir este dilema? Que me tortura en las noches, no me deja soñar, amplifica mis temores, simple o cabal. Me encerré y acabé con mis sueños, y la llave robaré para que los necesito, solo me causará angustia. Me hace falta un plan, me hace falta astucia, mi paz mental. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!